¿Qué onda? ¿Cómo están? Macheteros Arrabaleros Piñaleros Hijos Del tripitío Dale un saludito A esos que se creen De la city Y son del barranco Papito No se olvide que vienes del barranco Allá andaba picando leña en el cerro Para pisar el juego Pa' que su nana le echara las tortillas Y ya dicho eso, maje Que no se le olvide que se lo dijo el machetero De una, papá Yo les pregunté a ustedes Si querían saber cosas malas O cosas buenas, pues Y yo sé Como ustedes son perversos Malandrines Malacates Mala hierba Como dice la canción Aposté Que me iban a pedir las cosas malas, maje Pero, vergón No hay problema, vatos Aquí se las dejo Me corre, video Estos vatos piensan que yo les voy a contar Que yo andaba robando gallinas allá No, vatos Ahí va Corre, video No había partido de fútbol No había domingo Que yo no Me reventaba el hocico con alguien Me gustaba el pleito Era pleitito Hasta que un día Me pegaron una santa cachimbiada Que yo te digo, papá Que no, que de gusto Me zamparon un bombazo Que de dando vueltas Como a esos gallinas Cuando les tiras las pedras en la cabeza Así, ¿me entendés? Como que son pollos acidentados, papá No, jodas, papá Él me quitó De andar Hasta ahí llegó el pleitito Hasta que lo cachimbiaron Así te va a pasar a vos, mamá Yo siempre fui malo para estudiar Me gustaba estudiar Pero era malo en la cabeza Era malo que ni dos por dos Ni tres por tres Ni multiplicar Y mucho menos restar Esto es, mira, vatos Me expulsaron de tres escuelas A la tercera escuela que yo llegué Me faltaba un punto Para pasar una materia Y me la acerco así bien galán Yo, así, bien, bien ¿Vos sabés? Va bien plantoso Bien playa ¿Qué onda, maestra? Le digo yo así ¿Qué onda? Me hace falta un puntito ahí Va para pasar la materia Viene ella y me dice Así es, señor Cruz Necesita un punto ¿Qué onda? Los vamos a arreglar ahí ¿Qué onda? Ay, Dios mío ¿Para qué le dije eso, papá? Se agachó los lentos Así la vieja Me dice ¿Y cómo lo vamos a arreglar, Cruz? Y yo dije Ay, Dios Qué lindo No, me loco Yo te digo Es una, papá O sea, le hice una propuesta indecente Pero es que la vieja estaba fea Ay, no, ¿será que me voy a tener Que dar esta en la... Ay, no, no, tú Lo pensé mil veces De él, dije yo Y le saqué un gran cuchillo Mirá, le dije yo ¿Me vas a pasar la materia? ¿O qué pensás? Le dije yo Pero un tiro con vos no lo hago ¿O querés? ¿O qué onda? Entonces la maestra me dijo No, 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 Cruz Haga cuenta Que usted ya pasó todos los grados Al bachillerato Ya llegó a la universidad Se graduó completamente Señor, perdóname Yo sé que la debo Ay, yo ya sabré Muertos a viejas No creo que se diga Maestras a viejitas Pero la voy a ver Un día de esto, mate Y la perdón Porque me la onda, loco Voy a confesar Salíamos a marchar Los 15 de septiembre Además me puso Las manos al pecho ¿Te acordás? En aquel entonces Llegaba el ejército, loco Llegaba el comandante Ahí iba Todavía el play Iba con una cachucha Así un tubo A seis de tres en uno Que echaban esos soldados De antes Nunca me hicieron marchar Un día me agarró Un comandante Así iba Manos atrás Desampó Tres pechadas Loco bien puesta Como que era perro Ponerme los zapatos negros Yo los usaba blancos Y cuál era el problema Pues yo fui rebelde Como dijo el de la canción Con esto No quiero decir Que no soy patriótico Amo a mi país Porque muchos hipócritas Oh, que mi país Que yo doy la vida Por ellos Y a la vez La cosa seria, papá No dan nada, loco Y eso así no se demuestra Así que Ojalá que un día Yo tenga que demostrarlo De otra forma, mamá Como toda familia Tenemos una tía Que es tremenda Que te regaña Por todo Te anda jodiendo Y un día yo le dije A los compañeros Del cantón Mira, loco La onda está Que me vuelves Quitando a esta vieja Le dije yo A mí me está de mal Esta vieja Y ahorita Vas a ver Pues es pura casualidad Venía hablando Una hija culebra Unas sacuates Cascabeles Anacondas Pitones Yo no sé cómo se llamaba Y yo no sé cómo se llamaba Anda, loco Pero, mira Y empezamos a matar A cada gran culebra Y le digo yo Al amiguito Estás pensando Lo que yo estoy pejando A Simón Y la envolvemos En regalo, papá Zampamos en una caja De zapatos Burros ahí Zampamos la culera Bien enrolladita Y le pusimos Una chonguita Y la fuimos a tirar A mi tía Y mi tía El siguiente día Pero nosotros Cochabamos Quebrándolos el video Ay, Dios mío Me trajeron Un regalo En Santa Claus De así hacia la vieja chuca Pero ella sabía Que no existían Esas cuajas Ay, loco La va a brillando Papá Y yo a viendo Aquella masacuata Toda reventando No los mandó A fusilar A nosotros Porque realmente Éramos chamaquitos Loco Pero Los paseamos A la señora Menos Verdad Y hablando de tía Teníamos otra tía Que hacían Había un paloma Esa más Digo Ah, señora Tenía una monchita así De moneda Era de vidrio Entonces cada vez Que echaba dinero Se oía Aquel de verga De moneda Y nosotros Le robábamos dinero De ahí Pero algunas veces Teníamos que armar Buen plan Para robar dinero Un día planificando Un saludo ahí Para Nelson Mayor A ver ¿Dónde estarás ahora? Papá Estás perdido Dicen que Hasta chiche Te has puesto ahora Yo no sé No, no es cierto Entonces Estábamos con mi primo Mirad loco La onda es que necesitamos Un billetón Me dijo Para ir a comprar Las cheramucas Los chocobananos Y el pan con fresco Y toda la onda Ah, pues sí Me dijo Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Para que se duerma esta vieja? Esa me ocurre una idea Me va Vos cómo haces como siempre Que un malandrín Como ella Olvidaste Papá en el aire Las hace todas La magia Digo A la señora No le gustaban las canas Le digo yo Ajá Tía Le digo Es que la está viendo En las canas Ahí bien raras Porque según ella Esta jovencita De 18 años Mira Le dije Yo se la voy a sacar Están de buenas hipotes Sí Le digo Yo ya anda de buenas Venga para acá Tía Esta linda Hermosa Preciosa Tan bella Que es usted Le dije Se acostó en la magia Y empieza a sobarle el pelo Así Vaya Que cuando te soban el pelo Te da sueños Mi primo estaba al otro lado Que yo la dormía Aquí sobajándole el pelo Así Como la Como la se guanaba Duermas Mi niña Mi niña No, pues la vieja Va a entender Cerraba los ojos Como que ella Estaba yendo Así Blanqueaba los ojos Y mi primo loco Allá Que ya Él iba Solo a sobar la mano Hacía bulla Tenía que tener cuidado Entonces yo seguía A sobajándole Le echaba yo salido Así Y la señora Que La señora Cayó noqueada Y el don de mi primo Loco a sobar la mano Yo le hacía con cuidadito Y le hacía Con cuidadito Y aquel vato Me suena Las monedas Ahí en el cumbo de video Y sonado Y Se despierta la señora Va Suermación Y pago el bombado Ay Que me estás haciendo Y avanza Mi primo Dampando la mano Aquí Una bolsa Ajá Hijo de puta Dijo Así que ustedes Robándome En conjunto Están en grupo En manada Y salimos Hechos un pedo Para juega Nos descubrieron Pero Nos robamos Un buen botín De billetes Los costó Una cachimbiada Esa es la infancia De uno Vato Ahora Nanda Esa vieja No andaba jugando Men Esa vieja Andaba Un ataque De guerra Y unos Chacos De ninja Y unas Espadas Y machetas No jodas Te la encontraba Te hacía picado Un chaval Un par de diez De días El día Que murió Mi abuelita Que en paz Descanse Abuelita La vio Murió Mi abuela Mi abuelita La tuvieron que tener Ahí ocho días Men Embalsamada Mi abuelita Estaba en serio Ahí y todo Ya no hablaba Ya nada Y no es hablar Mal de los muertos Porque el que está muerto Ya nada es Así que que les quede claro Y la novia Llegaba a consolarme Mi abuelita Ahora Me dejan venir Aquí a su casa Sí, mami Le decía yo Pero Mi abuelita Está tirada Allá en la caja Le decía yo No, papi Es que las mujeres Son perversas Mujeres Ustedes son perversas Men Lo hacen pecar A uno, maje No sean así Y me soba la pierna Ay, papi Ahora es el día Que los toca Yo volteaba en la caja Allá Ay, señor Ay, mi abuelita Está caída en combate Como en la sala Le hacen la violación Me decía Mira, caboneta Están voladitos Y me enseñaba Así el pedor Ay, lo soba Yo bien esponjadito Ay, señor Bendito Y yo ¿Cómo voy a hacer Esta locura? Mi abuelita Está caída en combate Allá Y no, no puede ser No, locura Y yo no sé cómo Allá lo fuimos Por unos barranquitos Así para abajo Así en la loma Plas, plas, plas No, le dejé caer A las 380 A las pobres hipotas De un solo, maje Y así lo podemos estar Toda la noche Todo el día Contándole cosas Peores quizás Espero que les haya gustado Yo soy el machetero Rebalero Culmero Comemotate O a diejo Cortito Y dalo un like Apoyalo Este de verga Les voy a hacer un reto Si este video Pasa Más de mil likes Vamos a hacer El otro video Siguiente Las cosas buenas Ahí se las dejo De tarea, maje Ustedes deciden Va Para que así Nos vayamos entendiendo Nos vayamos conociendo Para usted y yo Así va Como quien dice Chingureando Tecniqueando Como decimos En el fútbol Caballero Que quede entre nosotros Dos aquí Entre vos y yo Pues Va Que lo que yo les he dicho Es secreto Como dijo John Sebasti Eres secreto De amor Caballero Caballero